Las fuerzas de seguridad iraquíes han encontrado al sur de la capital los cadáveres de 53 hombres que fueron atados y ejecutados. Las víctimas fueron asesinadas por lo menos hace una semana. Según el diario The Daily Star, los hombres fueron hallados en huertos de la ciudad de Aliyah, en la provincia de Babil. Todos tienen disparos en la cabeza o en el pecho. Los asesinatos recuerdan la brutal violencia sectaria que se registró en Irak en 2006 y 2007. No está claro por qué murieron estos hombres, dijeron los funcionarios. Aunque el mes pasado la provincia de Babil experimentó una ola de violencia debido a la actividad de los yihadistas, el área donde se encuentran los cadáveres no está cerca del escenario de recientes actos violentos. La región al norte de Aliyah también es conocida como el Triángulo de la Muerte por la Feroz Violencia Sectaria que vio la zona en los años después de la invasión liderada por Estados Unidos en 2003.